¿Cómo fue trabajar con Eugenio Siller y Paola Núñez? Nos pregunta, me pregunta, aquí y ahora dos. Ok, pues realmente recuerdo perfectamente el día que conocí a Eugenio y a Paola, los conocí a la vez. Yo estaba recién llegado a Miami, no sabía quiénes eran, y me los presentaron en unos pasillos que hay que dan a los diferentes foros, a los diferentes estudios dentro de Telemundo Estudios Miami. Y la verdad que la primera vez fue como, wow, a ver cómo me reciben, ¿no? Pero tanto Paola como Eugenio son dos tipos bien grandes y bien majos, y con mucha humanidad ambos dos, y me recibieron muy bien, muy, muy, muy bien. Desde el principio tuve bastante trabajo con ellos, sin que sean, digamos, las personas con las que más he trabajado, porque por delante, pues bueno, está todo el mundo del SDI, ¿no? Está Laura, está Caterincia y el choque, pero sí que teníamos mucha trama en común, mucha trama con el personaje de Reina, con Paola, y también desde luego con Eugenio, que trabajaba a mi son dentro del SDI, y que era un agente, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bien bueno, bien bueno. La verdad que ha sido un disfrute trabajar con ellos, dos grandes profesionales. ¿Tuviste alguna anécdota graciosa en grabaciones con Eugenio Siller? ¿Sabes? No sabría decir. La verdad ahora sí me pillan como que tendría que ser una recopilación, pero sí que tuvimos muchísimos momentos de reírnos y reírnos y reírnos y llorar de la risa, de no poder aguantar. Bueno, me pasaba muchísimo con Paola, con el personaje de Reina de Corazones, y también con Eugenio. La verdad que nos entraban ataques de risa y Eugenio es muy controlado y lo controla todo muy bien, pero a mí se me escapa muy rápido la risa y me salgo. Así que bueno.